¿Cómo están? Muy buenas tardes, así es. Ya son más de tres semanas que han pasado de esta gran tragedia que asustó a la región de Valparaíso a comienzos de este mes y que lamentablemente dejó un saldo de más de 130 personas fallecidas según las cifras oficiales entregadas por el Servicio Médico Legal. Una gran cantidad de viviendas afectadas y un sinnúmero de personas damnificadas en las comunas de Quilpue y también en Viña del Mar. Otro problema que ha suscitado en las últimas semanas es respecto a lo que se viene a futuro ¿Y qué es eso? La vuelta a clases al inicio del mes de marzo. Esta situación ha traído diferentes preguntas respecto a qué va a pasar con el inicio del año escolar para las personas que se han visto afectadas por esta gran tragedia que lamentablemente lo perdieron todo en este mega incendio que asustó a la región de Valparaíso a comienzos de mes. Han sido varias las opciones que se han barajado para estos estudiantes. Estudiantes cabe recordar que son muchos los colegios que han sido utilizados como albergue y también como centros de acopio donde se han almacenado las diferentes ayudas que han llegado para las víctimas de este mega incendio. Una polémica que también tuvo lugar en los últimos días respecto a qué va a pasar con las personas que se encuentran albergadas en estos establecimientos que próximamente ya deben estar próximos a abrir las clases. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Dónde van a ser reubicadas una vez deban hacer salida de estos recintos educacionales? También cabe la duda respecto a qué va a pasar con los estudiantes que asisten a colegios que se han visto afectados por esta gran tragedia que según los registros oficiales entregados por el Ministerio de Educación son tres los establecimientos que han sufrido daños importantes como consecuencia de este incendio. Dos de ellos en Viña del Mar y también otro en Quilpue. En Viña del Mar se encuentra el Colegio John Kennedy y también el Villa Independencia con daños importantes mientras que en Quilpue el Colegio El Patagual puede ser que no esté habilitado para el inicio de clases. Respecto a las medidas que se van a tomar para que estos estudiantes que asisten a los colegios que son utilizados como albergue y también que han sido afectados por el incendio las autoridades están evaluando diferentes medidas. Una de ellas es la reubicación justamente para que estos estudiantes no pierdan tiempo y puedan ingresar a clases junto con el resto de la comunidad educativa de acá de la región de Valparaíso. Conversamos con la superintendenta de educación quien nos señaló que se mantienen trabajando justamente para que estos estudiantes puedan ingresar a clases en el día que corresponde y así no sufrir atrasos y perder clases y ser parte juntamente con el resto de la comunidad educativa de acá de la región de Valparaíso. Los invito a que pasemos a revisar estas declaraciones. Se están haciendo todas las acciones y trabajos necesarios para poder trasladar esos centros de acopio o establecimientos que están siendo usados como albergue para que puedan solucionarse esas instancias en otras ubicaciones y así estos establecimientos se puedan retomar para la prestación del servicio educativo y iniciar el año escolar dentro de la primera semana de marzo. Esto tiene que pasar también por un proceso de sanitización, de limpieza. Entonces se están haciendo todas las acciones para que esto permita que la primera semana de marzo se inicie el año escolar de manera como corresponde en la región de Valparaíso. También durante la jornada de hoy estuvo presente acá en Viña del Mar. Él participó de una actividad en un colegio en el sector de Reñaca Alto, el ministro Nicolás Cataldo, donde también se le consultó respecto a esta situación qué va a pasar con el inicio de clases, cómo se está ayudando también a los estudiantes que se vieron afectados. Ya señalaron que se les entregó un bono a algunas familias para que puedan hacer uso de este dinero y así comprar uniforme, útiles escolares y todo lo que requieran para poder asistir a clases. Él también siguió en la misma línea de la superintendenta de Educación que se mantienen trabajando para que el inicio de clases acá en la zona sea lo más normal posible. Y también habló de la posibilidad de que las clases van a empezar el día que corresponde y los alumnos que pertenezcan a estos colegios afectados sean ubicados en otros establecimientos que sí tengan las condiciones para poder volver a clases durante la primera semana de marzo. Los invito a que pasemos a revisar también las declaraciones del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Los estudiantes que fueron afectados y que hayan perdido su tarjeta nacional estudiantil la pueden renovar en cada uno de los centros TNE que hay en la región de manera gratuita. Todos los estudiantes de Educación Superior que hayan sido afectados por los incendios, que estén en los registros del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a través de la ficha FIDE, los que son beneficiarios de la beca BAES, es decir, de la beca de Alimentación a la Educación Superior, van a tener un bono adicional de libre disposición de 70.000 pesos. Y aquellos que, no siendo beneficiarios de la BAES, van a tener el mismo bono de 70.000 pesos, pero adicionalmente le vamos a entregar la beca BAES, que a partir del mes de marzo además llega a un valor de 44.000 pesos. Bueno, esas fueron las declaraciones del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respecto a las medidas que se están tomando para que esta vuelta a clases sea lo más fluida posible y esté lejos de cualquier complejidad, para que así la comunidad educativa, afectada lamentablemente por esta gran tarjeta, pueda restituir y reiniciar el año escolar como corresponde. Excelente. Bueno, buenas noticias también para los estudiantes de la quinta región. Muchas gracias Alejandro por tu completo informe.